La huelga fracasó. Y fracasó porque era una huelga injustificada, como lo señalé en mi intervención del pasado domingo. En esa intervención también dije que el gobierno iba a garantizar los servicios públicos en todo el país, cosa que también ocurrió. No hubo interrupción en los combustibles, no hubo interrupción indebida en ninguna otra materia, en los servicios que tenían que recibir las y los ciudadanos, y por lo tanto fue una huelga que no tuvo los resultados que se esperaban. He de decir también que se negoció una salida a la huelga por tres razones. La primera, porque en democracia las huelgas se resuelven dialogando. En segundo lugar, porque no se hicieron concesiones ni indebidas ni fueron más allá de aquellas soluciones que ya se habían planteado en momentos anteriores. Y en tercer lugar, porque para este gobierno lo más importante es garantizar la tranquilidad del país y la capacidad de los sectores productivos de trabajar con seriedad y con tranquilidad. Por lo tanto, la huelga fue, en lo que toca al gobierno, intrascendente desde el punto de vista de los resultados y desde el punto de vista de los objetivos que persiguió. Gracias.